Sin dejar rastro desapareció El último componente que buscó Alzando las brillantes estrellas distantes Hasta el fin del cielo teñido de arco iris Atrapando la pequeña luz que se ha caído de la rueda Sigo yendo por el camino sin mirar a mí el sueño La gran edad que me acelera el poder de hacer adelante Que el chiframe no se irá jamás de mi corazón Llévame contigo y alzamos un conectar el puente Entre el polvo y las piernas y busco en el anillo Que así lo crearon y cuando la forma esta vez comenzará a girar Así que así ya son de la luz del miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!